Ay, pero qué chisme hay con Jacob. Yo no quería hablar de Jacob, ¿eh? Después que Jacob me echó esa mirada asesina, porque fue como algo así, mira. Él venía pasando, no me había visto, y de pronto hizo así. Y la dura vino detrás de la mano de él, porque ella siempre anda de su mano, vestido de rojo, los dos andaban de lo más bonito. Y ella sí mantuvo la mirada, así como diciendo, fui yo la que no compró los caramelos. Pero a que el año que viene regalan un saco de caramelos, ¿eh? Tú verás que sí, tú verás que sí. Yo no quiero hablar de Jacob, pero la vida... Ay. Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ay ay ay. Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. Peligrosa es. No se quiere eso. Me da. Ay ay, ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua. ¡Ya! Por favor. Jayco publicó hoy un post que nos dejó a todos estupefactos, anonadados, atónitos. ¿Eh? desconcertados porque a quien le dedicó esta situación Jacob Forever miren para acá, el publicó esto ya estoy a punto de terminar mi estudio ando cogiendo, no veo Sandy, muévemelo porque arriba que dice mi vida, ya no ando cogiendo lucha con todo lo que veo en mi contra, esos tiempos pasaron al olvido, chicos pero porque los cubanos eso lo tenemos ahí, acuérdate que el imperialismo crecimos con que el imperialismo yanqui nos iba a atacar, tu te acuerdas de aquel crecimos con que el enemigo lo tenemos aquí hablan de mi, dicen de mi a quien le importa si usted tiene un enemigo y usted no quiere que se hable de su enemigo y usted no está mencionando un nombre ni usted dice nada para que usted publica una cosa sin nombre sin foto, porque si yo me dedico a escribir este párrafo oye, yo la tiro fácata con nombre, con foto y con todo para que ya sepa con quien es la situación no ando cogiendo lucha esos tiempos pasaron al olvido amor siempre para mi familia coño, ahí le salió la humildad y mis seguidores que ustedes son los que no me han que no, le faltó la H no me han fallado la H si le falló parece que fue la H el teclado si le falló los seguidores no pero la H le falló y mira corazón manito en cruz oye que lindo los que me quieren engañar hoy no se no se equivoquen que yo no soy bobo ok yo me hago lo de lo de muchos es pura mentira hipocresía falsedad vaya oportunismo menos mal esto no podía faltar porque si no no creemos que esto es un escrito de Jacob Forever porque si él no dice esta frase vine de abajo lo logré todo solo solito solo 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 falsedad menos mal que yo lo logré solito a mi nadie me lo regaló que Dios bendiga a todos los caras de palos que me envidian que eso me hace más fuerte Jacob Forever y entonces como una postbata ¿no? y alegrense que por respeto a mi público y a mi familia y a mi mismo y a mi ética y a mi humildad y a mi vida y a mi barrio y a la Belén ah no eso no lo puso ¿no? no hablo porque si hablo recuerden que llevo 18 años en la música señores bueno llevo bueno espérate él ¿cuántos años estuvo fuera gente de zona que no sonó que estuvo muerto hay que descontarlo esos 18 años estuvo 5 sin gente de zona pero realmente entonces llevas 13 años en la música y me la sé todita ¿ok? ojo con eso y déjenme la vida en paz písanlo después de una amenaza déjenme la vida en paz que yo no me meto con nadie que Dios los bendiga partida envidiosa ¡bravo! pero ¿a quién le escribió esto a Jacob? al que los ojo botado en la puerta del hotel que no al camarero que no le quiso dar la llave para que pudiera entrar a la habitación oye si a mí me han tirado en una alfombra apestosa y húmeda como esa porque todas esas alfombras son sucias y apestosas y llenas de ¿cómo se llama? de caránganos y de cosas yo también me molestaría y haría esto bueno Jacob soluciona tus problemas mi vida ¿qué es que el lugar estaba a Jacob? el primero ¿qué es? espérate que está abierto el micrófono caballero Dios mío ¿qué te iba a decir? ¿qué es lo que estaba diciendo a Jacob? soluciona tu problema de tu estudio de tus grabaciones y olvídate de los envidiosos mi vida además ¿qué es lo que van a envidiarte? ¿qué es lo que le pone a envidiar a Jacob? dame un beso el que me dé la gana o el trabajo con Lenier ¿eh? o el viaje a Punta Cana o las gafas que se le perdieron el gaveto que se tiró en el Royalton y el gaveto y la dura y la dura también y la blandita y todo pero envidian todo porque la verdad es verdad que sí Jacob yo te entiendo porque es que la gente envidiosa ¿qué mala es la gente? ¿qué hijos de puti? ¿qué malos son? ¿qué malos son?